Creo que pudimos contactar entre 800 a 1.000 personas interesadas. Así que desde la caja todo salió perfecto, no hubo ningún inconveniente en términos de responsabilidad, de documentación, de seguridad. Se manejó y se recaudó mucho dinero, así que también estuvimos muy bien con esos procedimientos. Quedaron muy contentos, por supuesto, ambos organismos, Educación y Municipalidad de Rivadavia, pero sobre todo, y lo que cierra el círculo virtuoso, es que hubo mucha gente que se fue muy contenta de poder adquirir movilidades a un precio algo mejor que el precio que tienen de mercado esos vehículos. Se vendieron todo tipo de movilidades, desde motos, autos, camionetas y hasta un minibus. Los precios fueron variando, por supuesto, las motos salieron entre 500.000 a 600.000 pesos, algunos vehículos desde 3 millones a 6 millones, camionetas 7, 8, 9 y el minibus 10 millones y medio. Aproximadamente la recaudación alcanzó, entre ambos remates, calvo de 97 millones de pesos. Así que, bueno, un éxito total, esperemos se repita, esperemos que esta experiencia les dé tranquilidad a algunos otros organismos, o privados, porque también podemos organizar remates para privados, les dé la tranquilidad y la confianza de que podemos organizar lo que sea necesario. ¿Hay algún organismo, sea un municipio, sea alguna otra repartición de gobierno que esté interesado en hacer otra subasta? Bueno, a partir de eso hemos tenido algunas consultas. También serían remates grandes, por lo que entendemos, quizás estén vistas de un par de organismos que estoy dudando, pero no sé si ellos ya tienen la decisión tomada, pero decirte que hay dos o tres organismos que sí han iniciado las charlas, pero bueno, estamos recién en los primeros aprontes, no hay convenio, nada todavía definitivo, pero creo que el éxito de esto también hace que estemos avanzando en ello. Gracias. Gracias. Gracias.